Momento de trasladarnos a Puno. Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Altiplano protestan contra ley que les recorta su presupuesto. De acuerdo a una norma, el monto asignado a dicha casa de estudios también servirá para el pago de docentes. Docentes, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Altiplano alistan una marcha de protesta en contra del artículo 7 de la ley 29.914 que ordena a las universidades públicas del Perú pagar los costos de los ascensos del nivel de los docentes con los ingresos propios que genera cada universidad. No olvidemos que nuestra universidad por sobre encima de todo es académica, no es una institución política donde se tiene que hacer política netamente. Lo político es importante pero es un segundo plano de la universidad. Tenemos que hacer un trabajo que no puede permitir paralizar la universidad unilateralmente. Creo que acá tenemos representantes de los estudiantes acá en este consejo universitario. Ellos debían ser una suerte de que pueda, digamos, tener los niveles de coordinación para que podamos tomar las medidas más concretas. Pese a que solo faltan 15 días para acabar el presente semestre, el consejo universitario aprobó realizar esta marcha. Primero, que nosotros estamos de acuerdo en que se haga esa marcha institucional. Eso me parece que puede tener una repercusión discreta. La iniciativa de esta protesta la tomaron los estudiantes que cerraron la ciudadela universitaria, motivando a otros alumnos de otras facultades a sumarse a esta medida. Nosotros estamos llamando a la unidad, siempre hemos llamado, pero compañeros, ya lo vuelvo a recalcar, ahí están los compañeros, están invitados a que se sumen a esa lucha, pero ahí están las instituciones, la universidad, la cede, la derecha, etcétera, compañeros. Ahí que estén, compañeros, y así unificaremos con más fuerza, compañeros, y saldremos y rechazaremos contundentemente esta ley privatista que tiene la autoridad central, el gobierno central contra todos los estudiantes y contra los hijos del pueblo, compañeros.